Las actuales princesas de Europa llevan preparándose para sus destinos reales desde que nacieron. Entonces, ¿qué princesa se está preparando para un posible fin de la monarquía? Europa está en manos de estas futuras reinas. La princesa Victoria nació en 1977, pero es heredera al trono sueco desde 1980. Su padre, Karl XVI Gustav, asumió el trono en 1973, pero el hermano menor de la princesa Victoria, Karl Philip, fue nombrado inicialmente su heredero. Sin embargo, cuando las leyes de sucesión cambiaron para permitir a las mujeres acceder al trono, la princesa fue nombrada heredera. El rey declaró posteriormente que consideraba injusto que su hijo fuera despojado de su título de heredero, pero añadió que la princesa Victoria sería una excelente reina. En declaraciones al canal local de noticias sueco SVT, Es un activo extraordinario para mí, mi familia y nuestro país. Estoy orgulloso de ella y de su incansable trabajo por Suecia. En cuanto a su educación, tras pasar por varios colegios en Suecia, la princesa estudió francés en el Centro Internacional de Estudios Franceses de la Universidad Católica de Occidente. También estudió ciencias políticas e historia en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, antes de licenciarse en resolución de conflictos y promoción de la paz internacional en la Universidad de Uppsala, en Suecia. La princesa Victoria incluso completó una formación militar en las Fuerzas Armadas Suecas, según la Corte Real Sueca. La princesa Victoria está casada con Daniel Westling y tienen dos hijos, la princesa Estelle y el príncipe Oscar. En cuanto a su futuro como reina, la princesa está comprometida con el papel. Como dijo una vez en una entrevista a la agencia de noticias sueca TT, toda mi vida es para Suecia. Puede parecer pretencioso, pero lo siento, es verdad. La segunda en la línea de sucesión al trono sueco es la hija mayor de la princesa Victoria, la princesa Estelle. Nacida en el 2012, la joven princesa probablemente asumirá el trono después de su madre. Según el sitio web oficial de la Corte Real Sueca, la princesa Estelle asistió a un centro preescolar cerca de Estocolmo que se centraba en la educación al aire libre y la apreciación de la naturaleza. Como explicó su madre, la princesa Victoria, en una entrevista a Swenskdam, Me veo en la obligación como madre de transmitir a mis hijos que lo que hacemos tiene un gran impacto en quienes nos rodean. Después fue a preescolar y primaria en el campus Manila de Estocolmo. Según ha declarado la princesa Victoria a Swenskdam, ha intentado implicar a la princesa Estelle en sus deberes reales desde que era pequeña, al igual que hicieron sus padres con ella. Ya de pequeña, la princesa Estelle mostraba interés. Durante el viaje de la princesa Victoria a Japón en el 2017, explicó a Swenskdam, Estelle sabe que estoy aquí y que estoy hablando de pesca, y entonces hablamos de Japón, la pesca, la naturaleza y la ecología y de cómo encajan las cosas. Tiene cinco años, pero no es demasiado pequeña. Al contrario, se mostró muy interesada y receptiva. La princesa Leonor, hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia de España, es actualmente la primera en línea de sucesión al trono. Según Hello Magazine, será la primera reina del país desde el siglo XIX. Nacida en el 2005, la princesa Leonor se está convirtiendo rápidamente en una de las princesas jóvenes más elegantes de Europa, según Tatler. La princesa Leonor pronunció su primer discurso el día que cumplió 13 años, y desde entonces ha participado en varios actos y ha hecho varias apariciones reales. Por ejemplo, durante la pandemia de coronavirus, ella y su hermana pequeña publicaron un video en el que agradecían al personal sanitario su duro trabajo. En diciembre del 2022, la princesa también hizo una aparición en Madrid, donde se reunió con voluntarios de la Cruz Roja, según Daily Mail. Actualmente estudia en la UWC Atlantic College de Gales, donde participa en el programa de bachillerato internacional para terminar el bachillerato, según Hello Magazine. La princesa Ingrid de Noruega es actualmente la segunda en la línea de sucesión al trono. Su padre, el príncipe heredero Haakon, está a punto de asumir el trono después de su padre, el rey Harald V. Desde su nacimiento, la princesa Ingrid ha sido incluida en importantes eventos reales noruegos, asistiendo al desfile infantil anual el Día de la Constitución y celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. En el 2016, la princesa Ingrid encendió la llama en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Lillehammer. Cuando cumplió 18 años, la princesa recibió un despacho en el palacio como preparación para asumir un papel más activo como miembro de la realeza. Entre sus intereses figuran el medio ambiente y el deporte, según informa la Casa Real de Noruega. En su primera entrevista con NRK, la televisión pública noruega, la princesa Ingrid habló de su vida como futura reina y de cómo aprender a serlo no siempre es fácil. No he ido a ninguna escuela de reyes, sin embargo aprendo mucho del rey a través de todo lo que hace y de las cosas de las que habla. Y luego creo que en nuestro papel lo más importante es que no te digan lo que tienes que hacer, sino hacer lo tuyo. No obstante, explicó que estaba entusiasmada con la oportunidad de gobernar y que se daba cuenta de que podía hacer mucho con las cartas que le habían tocado. La princesa Katarina Amalia, conocida como princesa de Orange, es la siguiente en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos como hija mayor del rey Willem Alexander. Nacida en el año 2003, la princesa de Holanda fue miembro del Consejo Estudiantil del Colegio y participante en el modelo de Naciones Unidas de la Escuela Internacional de la Haya. Tras graduarse en el colegio, se tomó un año sabático para trabajar como voluntaria en Orange Bond, una organización benéfica independiente. En septiembre del 2022, la princesa Katarina Amalia se trasladó a Ámsterdam para estudiar política, psicología, derecho y economía en la Universidad de Ámsterdam, según la Casa Real de los Países Bajos. Aunque la princesa Katarina Amalia es la siguiente en la línea de sucesión al trono holandés, puede que pasen muchos años antes de que asuma el papel. De hecho, en una biografía del 2021, la princesa reveló que aún no se sentía preparada y que si su padre muriera repentinamente, querría que su madre asumiera el papel primero. La princesa Katarina Amalia también está dispuesta a aceptar la posibilidad de que la monarquía sea abolida en los próximos años, según afirma en su biografía titulada Amalia. Los republicanos pueden hacerlo, por supuesto, y entonces yo también seguiré viviendo. No obstante, su madre, la reina máxima, cree que acabará estando lista, como explicó en una entrevista a Hello Magazine. Es muy responsable, es consciente de cuál será su futuro, pero lo maneja muy bien. Se toma su tiempo y es un ser humano maravilloso. La última futura reina europea es la princesa Elizabeth de Bélgica. Como hija del rey Philip, es la primera en la línea de sucesión al trono. Nacida en el 2001, la princesa Elizabeth lleva casi toda su vida preparándose para asumir el trono. Estudió en un instituto de habla neerlandesa en Bruselas antes de cursar un año en la Real Academia Militar de Bélgica. Posteriormente estudió Historia y Política en la Universidad de Oxford. Según la página web oficial de la monarquía belga, sus aficiones van desde el esquí y el tenis hasta los viajes y la lectura. También habla neerlandés, francés, alemán e inglés con fluidez. Con motivo de su 18º cumpleaños, la princesa pronunció un discurso en el que anunció sus planes de preparación para asumir el trono. 18 años, un paso que doy con gran optimismo. Soy consciente de que aún me queda mucho por aprender. En eso me centraré también en los próximos años, en intentar comprender mejor el mundo y contribuir a mejorarlo, dando lo mejor de mí misma.